Un agradecimiento a los compañeros que se unieron con nosotros en las primeras dos horas, así que les agradecemos que hayan estado y que hayan compartido con nosotros las dos horas. Me dijo Maldonado que cualquier cosa, si quieren saber un poquito más con respecto, paray, con estos lentes no veo un pito y con esto me... Hola Ramiro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Ramiro. ¿Cómo te va? No, me decía José que si quieren saber algo más con respecto al tema este del fotógrafo callejero, fotógrafo interventor, no, interventor no, el que interviene en esos espacios que se comuniquen con él o al tuburio o bueno, de alguna manera, eso, y gracias, la verdad que 10 puntos eso. Vamos a seguir. Yo tengo un problema muy serio, es que no comí todavía, entonces yo no sé si a ustedes les parece, a ustedes dos, Mario está comiendo y se hace el... dejamos a estos chicos, a Flavio y a Ramiro, que charlen, que charlen tranquilos, que se tomen su tiempo, así nosotros mientras tanto vamos y chupeteamos algo, comemos algo, ¿qué te parece? Dale, dale. Muy bien, lo único que quiero saber, Juancito, ¿cómo vienen las preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Hay muchos saludos, hay tal vez pocas preguntas, pero muchos saludos. Belén Caramanti, Maldonado, Agustina Gladial y la de Japón, de nuevo Juan José Zapico. Queremos saber si se está vendiendo, se está vendiendo porque esto es una feria, al final es una feria, ¿se está vendiendo? Sí, se está vendiendo. Porque si no, tenemos que decir a los feriantes que se comuniquen, que hagan un poquito, que paren un poquito de facturar y que se comuniquen con nosotros, a ver cómo andan, ¿te parece? Amor, Juan, para ir practicando, para el agujerito, no tenés que ser tan bueno, si a vos te dicen, ay, me alegró, me encantó tu programa, a ese no le contesté, Juan, a ese no se le contesta, ¿entendés? A ese no. Vos contestale al otro, al que dice, che, esto me parece que así, así, bueno, a ese sí, porque si no, ¿viste? Yo también, cuando cortamos, mi vieja me dice, che, qué bueno el programa, pero es mi vieja, ¿qué va a decir? Mi vieja no escucha, casi no ve, ¿viste? Buenísimo el programa. ¿Está? Dale, dale, listo. Bueno, Claudio, te pasemos la posta. Igual, acá el que tiene la posta es Ramiro, que la verdad que estoy muy contento de que esté aquí presente, tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, creo que indirectamente desde la escuela primaria. Sin habernos conocido tan directamente, nuestras madres se conocían, porque ambas eran docentes, así que tenemos una larga data ahí. Y la verdad que súper, súper contentos de que vuelva a la cooperativa, porque ustedes quizás no sepan, y volviendo a una experiencia trunca, que contaron hace un rato con una modelo para un... ¿Él era modelo? Nunca vi, ¿no? Claro, claro. Ramiro, Ramiro, ha propuesto, y ha generado justamente, hace 2014, ¿no, Ramiro? Si no, me haces... Puede ser. Puede ser. Los inicios de la cooperativa, ha dado un taller relacionado con Borges y la literatura, a la cual han asistido, hemos asistido, creo que, éramos cuatro o cinco amigos. Sí, con suerte. Lo que pasa es que Borges no se conocía en esa época todavía, Flavia, ese fue el tema. No, yo me asusté porque cuando dijiste la anécdota de la modelo, yo pensé que él era la modelo, que iba a venir esa vez, pero no, 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 no. Ahora, qué loco que se conozcan ustedes de la primaria, ¿eh? La primaria, mientras jugaba la pelota, vos decís, mirá que el día de mañana vamos a ser fotógrafos, ¿no? Qué onda, ¿no? Seguramente Flavio era el que jugaba la pelota, ¿eh? Sí. Yo miraba al costado, seguro. Flavio es un maestro jugando al ping-pong, pero bueno, el deporte es lo de él, ¿viste? Vos viste cómo es, Ramiro. Sí. Bueno, entonces, intercambien, hagan lo que quieran, y volvemos, qué sé yo, no sé. Cuando quiera. Un par de horas. Ah, cuando quiera nos metemos, dale. Si yo encuentro un chisme, me meto, ¿eh? Si yo veo un chisme medio raro, me puedo meter. No hay problema. Listo. Nos interesan los comentarios que quieran, y quizás se sume Cecilia. Ah, dale. Así que, bueno, que vayan tranquilos. Abrazo. Chau. Saludos. Bueno, Rami, aquí andamos. Flavio, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo viene eso? Bien, por suerte. Contento, contento de que me hayas invitado, y de charlar un ratito. Sí, es verdad. Anduve por allá hace muchísimos años. Pero bueno. Ya ni me acuerdo cuándo fue. No, pero qué sé yo, está bueno. Está bueno que podamos hablar un ratito de Benjamin. Yo pienso que puede cumplir una doble función, ¿no? Qué sé yo, para los que ya lo conocen y demás. Digamos, meterse por ahí en una zona de su obra que no es la más conocida, pero que está vinculada con la fotografía. Y tal vez la otra pata de la cuestión sea que si alguien no lo leyó mucho y tiene el nombre por ahí de oído y demás, por ahí es una invitación a la lectura, qué sé yo. Sí, totalmente. Yo, bueno, he participado de algunos talleres que has dado vos, y sea de la temática que fuera, siempre se recae en alguna cita o en algún pensamiento o en alguna anotación de Benjamin, que lo solice, digamos, citar, así como constantemente, lo cual siempre me parece súper interesante, ni hablar de Borges, ¿no? Pero con respecto a lo que nos llama hoy aquí, sí, totalmente. Me parece súper interesante, incluso la temática totalmente dentro de lo que es el ámbito de la reproducción fotográfica y su manera de pensar al respecto, ¿no? Así que, más que una charla, tú fuiste bastante amigable, creo que va a ser más un monólogo que una charla, por lo pronto. Y también invitamos a quienes estén escuchando esta charla a que dejen consultas, preguntas, y que Ramiro seguramente vamos, te las voy a ir pasando, y Ramiro lo voy a ir contestando. Así que, con eso, estamos atentos también al chat. Claro, che, interrumpí el monólogo cuantas veces creas necesario, así no se hace tan... No, está tranquilo. Y yo sé que vos podés hablar ininterrupidamente muchas horas, no me cabe ninguna duda de ello. Estamos siguiendo un cronograma que sabemos que a las 16 horas arrancaría otra charla, así que no te preocupes, que lamentablemente, si se llega a cortar, la seguiremos más adelante. No, tengo un reloj natural que me va a indicar... Todo va a terminar en el momento que tiene que terminar. Ponelo. Sería genial. Bueno, Rami, estuviste leyendo bastante, releyendo, anotando cosas... Sí, sí, estoy trabajando. Bueno, acá podría estar rodeado de 20 libros, pero solamente estoy rodeado de dos. Y que ya te los menciono de entrada, que son los dos libros de los cuales vamos a extraer las pequeñas citas que vamos a ir leyendo. Bueno, este es muy fácil de adivinar, este libro que acá les muestro y que vos tenés, se llama Sobre la fotografía. Ahí está, podemos mostrarlo así, en espejo. Tiene una serie de virtudes, por lo pronto la comodidad, casi todos los fragmentos que Benjamin escribió sobre la fotografía están ahí. y el otro texto al que me voy a referir, podríamos pensar esta charla en dos partes. La segunda va a ser una lectura de un pequeño fragmento, dos páginas o algo así, de este libro, espero que se vea, Infancia en Berlín, hacia 1900. O sea que podríamos pensar que una primera parte de lo que vamos a conversar sería un poquito más teórica, pero no mucho, no vamos a meternos mucho en cuestiones muy teóricas pesadas, simplemente vamos a ir recorriendo algunos... algunas ideas que Benjamin va dejando desparramadas ahí sobre la fotografía, y en el segundo vamos a leer, en la segunda parte, vamos a leer un fragmento difícil de clasificar, como casi todo dentro de la obra de Benjamin, es un... Podríamos pensarlo, si quisiéramos hacerla fácil, es un pequeño fragmento autobiográfico. O sea, se acerca a lo que tiene que ver con la autobiografía, se acerca a lo que tiene que ver con las memorias de la infancia, pero no lo es en absoluto de manera tradicional. este libro, que él no vio publicado en su vida, como casi todas las cosas que escribió, son una serie de fragmentos muy breves, una página, dos páginas, de textos en donde él, ya en una instancia de su vida en que estaba a punto de perder el contacto con su país, con Alemania, y con su ciudad natal, que era Berlín, y ya estaba prácticamente con un pie en el exilio, empieza a escribir estos fragmentos en donde un poco se pone en diálogo a ese chico que él fue con la ciudad, con la ciudad natal, y un poco el libro es un diálogo de un niño con la ciudad en la que nació. Y bueno, es un libro apasionante, es un libro hermoso, tiene un montón de problemas de transmisión textual muy serios, después lo comento en un minuto, pero bueno, esas serían las dos partes en que yo quisiera dividir la cuestión. Esto que vos decías de citar siempre a Benjamin, que es una enfermedad que está en tratamiento desde hace rato, no me puedo curar, pareciera que sobre cualquier tema que uno habla, me parece una buena manera de entrar, sobre cualquier tema que uno habla puede meter una cita de Benjamin, y esto se volvió una especie de epidemia en un momento en los estudios sociales en nuestro país, a partir, supongamos, de los cines de los 70's sobre todo 80's, como que Benjamin irrumpió en los estudios humanísticos, sociales de nuestro país, y empezó a ser usado así como caja de herramientas para todo, para todo. Pero esto tiene que ver no solo con una manía que tenemos nosotros, porque Benjamin es muy citable, no hay nada más fácil que usar frases de él para lo que queramos, sino esto tiene que ver también con una condición propia de su obra, de las condiciones en que vivió, en las que escribió, y tiene que ver básicamente con que él atravesó muchísimas temáticas. De hecho, no hay todavía acuerdo de si podemos cabalmente decir que fue un filósofo, esto lo comento así como, por si nadie sabe, nada. Walter Benjamin fue un pensador alemán, que nació a fines del 19, piensen, 1892, creo que es la fecha de nacimiento, no tuvo una vida muy larga, murió en 1940, alemán, de origen judío, 1940, Segunda Guerra Mundial, Benjamin se suicida, esa es la famosa historia barra leyenda de su muerte, escapando de la Europa, de la Francia, ocupada por los nazis ya en el 40, intentando pasar a España para llegar a tomarse un barco para irse a Estados Unidos, se suicida porque es interrumpido su viaje por las autoridades franquistas en España. Entonces, esa muerte trágica un poco cierra una vida muy y atravesada por todo tipo de dificultades económicas, si bien viene de una familia muy acomodada, burguesa, padre coleccionista, digamos, mercader de objetos de arte, no me lo he puesto porque después se va a notar con algunas cosas que vamos a leer, la vida adulta de Benjamin fue una vida muy problemática, yendo de acá para allá todo el tiempo y escribiendo, sí, efectivamente, sobre filosofía, sobre historia, sobre estética, fue lo que hoy sería fácil clasificar como una especie de ensayista, ¿sí? Y la fotografía es una de las tantas temáticas que él tocó en relación con un tema que lo atrajo mucho, que fue, digamos, el modo en que la técnica y que la tecnología y que los medios de reproducción técnicos afectan nuestra relación con el arte y muchísimas otras cosas más. Pero esa es una parte de su obra, pero escribió mucho sobre filosofía de la historia y muchísimo sobre literatura, muchísimo sobre literatura. Digamos, escribió ensayos sobre cantidades de temas enormes. No hay, para aquel que se lo esté preguntando, como sí ocurre con otros pensadores, un libro del cual uno puede decir, bueno, qué sé yo, si quiero leer a Heidegger me imagino que tengo que leer el Ser y el Tiempo y así. Pero, digamos, el pensamiento de Benjamin, que es muy diverso y que atraviesa todo tipo de temáticas, no está plasmado en una obra. Digamos, hoy hay miles de libros de Benjamin que uno puede comprar, pero muy pocos de esos libros fueron publicados por él. Se la pasó escribiendo y, digamos, por suerte sus textos se fueron conservando en manos de amigos a los cuales él sistemáticamente se los enviaba. Muchísimo lo publicó en la prensa, o sea, muchísimas son reseñas, ensayos, artículos, como este que vamos a mencionar hoy, por ejemplo, que es la pequeña historia de la fotografía, que es con el que voy a comenzar, que es un texto del año 1931 y que es un artículo que apareció en tres partes en una revista, una revista importante alemana, pero bueno, ese era el medio con el que él más o menos se ganaba la vida, publicando artículos aquí y allá, y bueno, y eso constituye su obra. Es una obra fragmentaria, es una obra, digamos, no acabada, su proyecto más ambicioso, y que hoy es un libro así, es el libro de los pasajes, es un libro en donde Benjamin estudia al París del siglo XIX y son solo sus notas, son sus notas y sus citas y todas las carpetas y archivos que se conservaron de lo que él estaba preparando para un libro que nunca sabremos cómo iba a ser. Entonces, eso un poco sintetiza qué cosa es la obra de Benjamin, es una obra muy fragmentaria, muy asistemática y que tiene otra característica que a mí me parece que está buenísimo mencionar de entrada, que es una obra que le escapa a lo que nosotros podríamos pensar como definiciones conceptuales. Es un tipo, Benjamin, esto lo dijo un filósofo que me parece que tiene razón, se llama Berman, no hay un pensamiento conceptual, típicamente conceptual en Benjamin, Benjamin no trabaja en general a partir de conceptos, que es lo que pensaríamos que hace un filósofo, ¿no? Benjamin, y esto lo vincula fuertemente con la fotografía y con el arte, Benjamin es un pensador que piensa en imágenes, es un pensamiento por imágenes más que por conceptos. Esto es hermoso, es una aventura del pensamiento súper interesante, pero es complejo, porque allí cuando esperamos una definición, ahora lo vamos a ver con la famosa definición de aura, que es un tema que vamos a hablar ahora, donde el lector espera una definición absolutamente racional y filosófica y sistemática, concreta, sí, sí, claro. No, olvídate, lo que aparece ahí es una metáfora, una parábola, un símil, una imagen, tiene mucho de poeta en este sentido, a veces piensa más como un poeta que como un filósofo, y esto, insisto, hace que su obra sea una maravilla, porque como todo pensamiento en imágenes y poéticos lo que hace es disparar multiplicidad de interpretaciones, pero a la hora de que nosotros queramos sistematizar, decir, bueno, Benjamin lo que define acá es, bueno, es difícil encontrar eso, incluso cuando dice, bueno, ¿qué es el aura? Bueno, el aura es la imbricación de una trama hecha de tiempo y espacio de algo que está muy lejos aunque esté cerca, y vos decís, ah, bueno, perfecto, me quedó perfectamente claro, y enseguida habla de ver una montaña, de ver una rama, y que ahí surge un aura, bueno, ahora le vamos a entrar un poquito más sistemáticamente, pero este es un rasgo que me parece re importante, porque esto genera una dificultad de lectura, y muchísimos lectores que empiezan a tratar de leer a Benjamin se encuentran con ese primer obstáculo, no hay ahí un autor que esté pensando en cómo hacerte las cosas más fáciles para que vos entiendas, incluso textos muy breves, muy breves, de una página, de dos páginas, ensayitos maravillosos pero cortos, uno está años leyéndolo, y leyendo lo que dicen los intérpretes, porque evidentemente él piensa y escribe así, y ahora vamos a ver que es difícil pero que es fascinante al mismo tiempo. Entonces, dicho todo esto a modo de introducción, después pueden preguntar cualquier cosa que haya quedado colgada o que les interese, o podemos mencionar algún texto de los más importantes, probablemente esta cuestión del aura que está tan ligada a la fotografía es un concepto que se hace muy famoso a partir de un ensayo muy famoso, del que hoy es muy famoso, y que probablemente todo el mundo le oyó que es aquel de la obra de arte en la época de la reproducción técnica, algunos ponen reproductibilidad técnica, no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero bueno, la obra de arte en la época en que la técnica permite la reproducción, podríamos decir. Ese ensayo es muy famoso y se lee en todas las carreras y cualquier estudiante puede haberlo leído, y ahí hay como una especie de intento de definición del aura, y ahí establece esa división que ya la mencionamos para que entendamos como punto de partida de que estamos hablando cuando hablamos del aura, él dice, bueno, que las obras de arte tradicionales, puede ser un cuadro, puede ser una imagen, algo vivo, o una catedral, bueno, que tienen un aura justamente porque tienen un elemento en sí mismo que es prácticamente sagrado, de culto, y eso hace que los objetos auráticos estén a una distancia enorme de nosotros. Yo puedo ver la Mona Lisa en un museo, pero eso es prácticamente un objeto de culto en sí mismo, y eso hace que aunque yo me pare al lado, está a una distancia de mí infinita. Entonces, todos esos objetos tradicionales están ligados al culto, a la religión, a que el objeto con su carácter imponente esté a una distancia de mí y yo quede chiquito al lado. Bueno, por eso Benjamin lo que termina diciendo casi siempre que él habla de aura es que la aura debe ser destruida, que justamente la reproducción técnica, si yo le saco una foto de la Mona Lisa y hago mil copias y todos tenemos una copia de la Mona Lisa, bueno, digamos, ahí estamos frente a la reproducción técnica triturado de la aura, porque yo puedo apropiarme de eso. Entonces, ahí rompí el elemento fundamental que es la distancia y también el tiempo, porque en el aura interviene el espacio, la distancia, pero también el tiempo, porque la aura tiene algo así como un carácter único, irrepetible, un instante aquí y ahora que eso es irrepetible. Si yo, digamos, cualquier cosa que implique una copia rompe el espacio y rompe ese tiempo, entonces ya la aura ha quedado triturada. Y para Benjamin esto es algo esperable, esto es algo deseable, digamos, que las cosas pierdan su aura para que el individuo, el espectador, el proletariado pueda apropiarse de esas cosas y hacer la suya. Entonces, Benjamin como que proclama la pérdida de la aura y ahora vamos a ver en las divisiones temporales que él establece cómo él piensa que su época, que es una época donde estaba muy viva todavía, piensa en los años 20, los años 30, las vanguardias, ¿no? El cine ruso, el surrealismo y todos esos fenómenos de arte vanguardista rompen justamente el aura y hacen que el arte pueda ser parte de la vida y que pueda ser apropiado por nosotros. Entonces, eso para él es algo positivo, esperable. Hay momentos en que él habla de la aura y no parece que se lamentara tanto de la aura y la aura le parece algo mágico y positivo, pero en el devenir de la historia de arte le parece que es algo que tiene que desaparecer. Bien, esto lo digo así no porque yo haya intentado definirlo, digo, para que más o menos sepamos de qué estamos hablando cuando ahora que hablemos de la fotografía la idea aparece, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, es algo distante, el aura distancia las cosas de nosotros por más cerca que esas cosas puedan estar. El otro día escuché un ejemplo muy lindo de Martín Cobán que decía que cuando él explicaba este concepto decía, bueno, si yo me encuentro a Maradona o a Riquelme aunque les dé un abrazo y me saque una foto y yo los tenga al lado, no importa cuán cerca estén de mí, tienen un aura, están lejos de mí, están en otro plano, bueno, ese es el aura. Está buenísimo el ejemplo, así que se lo robo, pero le doy el crédito a Martín. Bien, genial, podríamos decir, bueno, acá hacemos una pausa y vamos a meternos en los textos sobre la fotografía. Voy a comentar brevemente qué trata de hacer Benjamin en ese texto, si te parece, y voy a hacer unas citas que van a ser cortas, voy a citar un par de frasecitas de un momento de ese ensayo. Entonces, insisto, vamos ahora a meternos en la pequeña historia de la fotografía que vamos a ver si exactamente cumple lo que el título promete, a mí me parece que es más o menos, y después sí vamos a leer la Mummerelen, que es el texto de la infancia en Berlín. Lo voy a citar de acá, hay varias traducciones, pero voy a citar de acá que me parece que está buena, no solo el libro es cómodo, sino que está buena la traducción, me gusta. ¿Cuándo aparece este ensayo? Que es en el texto en el que Benjamin más sistemáticamente se ocupa de la fotografía en el año 31. Todos esos textos sobre Berlín y sobre la infancia a los que me refería hace un rato, empiezan a ser escritos en el 32. O sea que son épocas cercanas. Si a alguien le interesa esa data. Y a Benjamin mucha vida no le quedaba porque, repito, murió en el 40. Y recuerden que otro dato interesante, los nazis toman el poder en Alemania en el 33. De manera que ya en el 33 se tiene que ir de Berlín precipitadamente y va a ser despojado incluso, en tanto judío, va a ser despojado de su nacionalidad. O sea, va a quedar en condición de sin ciudadanía, sin nacionalidad. Va a vivir en varios lados, sobre todo en Francia, pero bueno, ya no solo tiene que vivir desparramado por ahí, sino que ya no es un alemán. Está en condición de sin nacionalidad. El ensayo decía, no sé si promete mucho lo que compre, uno va a leer un texto de 10, 15 páginas que se llama Pequeña historia de la fotografía y uno espera una pequeña historia de la fotografía. A mí me parece que lo que Benjamin hace ahí es establecer una cronología temporal, pero sobre todo para ver qué pasa con este fenómeno de lo aurático en la fotografía. Entonces, pareciera ser más una historia de qué pasa con el fenómeno del aura a lo largo del... del desarrollo histórico de esta invención que comienza ahí por los años 1830-1840 y para que ya nos vayamos preparando él piensa más o menos en tres momentos. O sea que es fácil. Podríamos hablar de los orígenes, los pioneros y él va a citar sobre todo... Se ve que le interesaba mucho la fotografía de este impresionante artista que fue David Octavius Hill que dio unas fotos situadas en Escocia de la década de 1840 que son impresionantes. El tipo era pintor y fotógrafo como eran muchos en esos primeros tiempos e incluso sacaba fotos como hacían muchos fotógrafos para que después los pintores utilizaran la fotografía como modelo. Y bueno, sus pinturas fueron olvidadas por completo pero quedaron las fotografías de Hill que son una cosa de locos. Y Benjamin estaba bastante interesado. Bueno, ese es un periodo de gloria para él. Ahora vamos a ver por qué. Luego viene un segundo periodo que es un periodo de decadencia. Digamos, en donde esa cosa, esa aura que podríamos pensar como auténtica, positiva, maravillosa de las primeras fotos se pierde porque a fines del siglo XIX ustedes saben, qué sé yo, 1870-80-90 el triunfo de la burguesía industrial y el capitalismo llega a su grado de desarrollo a lo que se consideraba en ese momento su más alto grado de desarrollo y triunfa al mundo burgués, podríamos decir. Y ahí la fotografía se profesionaliza, dice Benjamin. Y, digamos, justamente eso que tenía de auténtico, de verdadero es falseado y aparece una especie de aura negativa, de aura inauténtica, que es esta típica, el típico ejemplo de él es el de las fotografías en los estudios, esos estudios que eran decorados con paisajes y en donde los burgueses iban ahí a sacarle fotos a sus hijos o a sacarse fotos ellos. Bueno, eso es para él una enfermedad de la fotografía. Así como la técnica mejora y los fotógrafos se profesionalizan, esto es absorbido por la burguesía y por el capitalismo de un modo inauténtico. Bueno, no sé si suena con eso que suele hacer el capitalismo y la burguesía siempre con las cosas, absorberlas y tergiversarlas. Y después hay un tercer momento que es como una especie de final feliz para Benjamin que es la época de las vanguardias. Digamos, 1910, 1920, sobre todo Benjamin sitúa en los comienzos con las fotografías de Alchet que hablábamos el otro día, esas fotografías de París que le esquivan a los lugares románticos y famosos y lindos y que fotografía los suburbios, los lugares vacíos, lugares sordidos, oscuros, esas fotos maravillosas de París que son para mí precursoras de lo que van a hacer Man Ray y todos los fotógrafos surrealistas un poquito. Entonces ahí la fotografía destruye esa aura mohosa y burguesa y impostada, falsa y digamos ahí la fotografía entra en un periodo como de esplendor nuevamente porque la vanguardia ha destruido todo lo que tenía de malo el arte anterior y ha puesto el arte al servicio de las ideas revolucionarias y de todo lo que significaban las vanguardias en ese momento. Bueno, eso es fácil porque son esos tres momentos los que Benjamin separa y se pone a analizar esas fotografías de Hill que es lo primero que yo quiero compartir que es una pequeña cita Benjamin tiene una idea que está muy buena que podríamos decir que esa magia que tienen esas fotos de los pioneros esas fotos primitivas esa aura verdaderamente interesante que surge ahí surge de una feliz coincidencia dice él de cuáles eran las características técnicas de ese momento yo mucho de esto no puedo hablar por supuesto vos entenderás más que yo digamos esos largos periodos de exposición a la luz que había que hacer para que la foto se pudiera sacar y eso que Benjamin llama hay como una lucha como una guerra entre la luz y la oscuridad la luz por emerger de entre las sombras dice él entonces se da un continuo en la foto maravilloso entre la sombra más oscura y la luz más clara bueno eso dice Benjamin que es esa aura mágica maravillosa que tienen esas primeras fotos que se da por la coincidencia azarosa de una tecnología primitiva y por la condición propia de los sujetos fotografiados él dice que digamos que en esta etapa de 1830 1840 para Benjamin podríamos decir que esos no eran los burgueses que iban al estudio a sacarse la foto que iba después a un maribum que la gente tenía en su casa sino que eran personas comunes y corrientes que son captadas en ese instante único desde aquí y ahora que no están mirando a cámara y que generan que generan un contacto muy fuerte entre el espectador actual y esa persona que está ahí atrás en lo más remoto del tiempo dice Benjamin que cuando vemos esos ojos que no nos están mirando de alguna manera esos ojos atraviesan el aura de esa foto y nos imponen nos obligan a querer saber qué pasó en la vida de esa persona a saber quién fue o sea aparece una idea que es muy beniaminiana que es cuando se produce ese instante mágico en que un momento del pasado entra en contacto con un momento del presente y eso es como un chispazo y eso es lo que nos pasa con esas fotos dice beniamin nos fuerzan a meternos en esa historia en ese sentido podríamos hablar de que nos cuentan una historia que nosotros tenemos que averiguarla voy a una cita para que no se para que se vea lo que quiero decir a ver si la encuentro fácil no seguramente no lo anoté tantas veces que da un segundito flavio si querés podés creo que casi casi que estoy no yo no lo encuentro pará bueno lo tengo anotado en un papel mucho más fácil que en el libro vamos a ver lo que dice beniamin de de skill de este fotógrafo británico la técnica más exacta puede conferir a sus productos un valor mágico bueno ahí pareciera estar hablando de laura la técnica más exacta puede conferir a sus productos un valor mágico que una imagen pintada ya nunca tendrá para nosotros ahí ya está pasando algo diferente a lo que pasa con la pintura el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en tal fotografía la chispita minúscula de azar de aquí y ahora con la que la realidad ha chamuscado por así decirlo su carácter de imagen hay una intervención del azar que genera un aquí y ahora único entonces el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar eso y a encontrar continúo la cita el lugar inaparente donde en la determinada manera de ser de ese minuto que pasó hace ya mucho todavía hoy anida el futuro y tan elocuentemente que mirando hacia atrás nosotros podemos descubrirlo esto es una hermosa muestra de lo complicado y hermoso que puede ser digamos hay ahí una magia generada por esta mágica conjunción entre el fotografiado y la técnica fotográfica el aura está ahí flotando y algo en esa persona nos obliga a buscar las condiciones en que ese aquí ahora irrepetible se produjo y en esa mirada subrayo lo de la mirada porque en las demás citas que voy a leer también aparece la cuestión van a ver que es muy importante digamos esas miradas parecieran estar pidiéndonos que nosotros vayamos a ver qué pasó y como esas fotos están en nuestro pasado nosotros podemos mirar hacia atrás y ver lo que vino después de esas miradas o sea queremos averiguar el futuro de esas miradas el futuro de lo que son esos instantes que para nosotros es pasado estamos mucho después en el tiempo dice poquito después estaban rodeadas esas imágenes de un aura de un medio o sea hay algo entre esas personas y nosotros piensen en ese efecto lumínico estaban rodeadas de un aura de un medio que confería plenitud y seguridad a su mirada al ser capaz de atravesarlo esta frase breve y un poco compleja también insiste en esto que yo estaba diciendo había algo en esas personas de 1830 1840 que tenían la plenitud y la seguridad o sea una plenitud y una seguridad que atravesaba ese medio esa aura eso que se interpone y que llega a nosotros interpelándonos en esa especie de inquietud histórica narrativa que queremos meternos en esa historia y subrayo lo de la mirada y lo de la plenitud y la seguridad porque Benjamin dice que justamente la etapa posterior la de la decadencia es la etapa en donde todo eso queda arruinado así que ahora podemos pasar a la otra a la otra etapa esa fue la fase A la fase en donde los pioneros lograron eso por su capacidad por la técnica con la que contaban y por las personas a las que fotografiaban que además tenían que quedarse paradas largo tiempo se inventaban sistemas para que la gente se pudiera apoyar el tiempo necesario para ser por la cámara ahora bien avanza el siglo y llega este esta fagocitación por parte de la burguesía de la técnica fotográfica la profesionalización y ese es el lugar medio macabro que para Benjamin es el estudio del fotógrafo y ahora vamos a vamos a ver qué pasa con eso y sobre todo acá quien va a aparecer es la figura de Kafka se va a filtrar como invitado en esta conversación por ahí estuvimos barajando una foto Flavio ¿te acordás? y teníamos esa foto ahí Benjamin parece que poseyó una copia de esa foto esa foto estaba en su poder y se encuentra en el archivo Benjamin al parecer también por lo que pude averiguar es una foto de Kafka niño Kafka también un poquito más grande que Benjamin nació en 1883 unos 10 años más antes una cosa así y bueno sus padres comerciantes prósperos de Praga también lo llevaron al estudio fotográfico calculamos cerca de 1890 una cosa así a sacarle una foto disfrazado mira vos qué cara bueno ahora vamos a ver el pasaje fascinante en donde Benjamin analiza esa esa imagen que insisto es muy raro pero la tuvo en su poder veamos me voy a ir acercando a la cita para ya no perderla como como la anterior esta la tengo ubicada entonces perdón Ramin Kafka que justamente bueno estaba totalmente muy no sé si en contra pero no le gustaba absolutamente para nada el tema de la fotografía puede ser fotografiado y justamente nombra a Laura en algunas situaciones como que se roba parte de Laura he leído por ahí algo con respecto a es alguna un poco después de una cuestión casi mitológica que se puede decir de alguna manera pero he leído particularmente algunas citas de él en relación a esto el famoso robar el alma bueno algo de eso hay y ahora lo vamos a ver y me parece que está buenísimo como lo está buenísimo ver las cosas que ve Benjamín en esa foto pero insisto en esto todo lo que alguna vez fue positivo en esa aura en esa primera fotografía para Benjamín entra en una etapa de corrupción y de tergiversación y significa y pensemos en esto pensemos en la cercanía cronológica pensemos en que él va a tener que atravesar esa traumática situación del del niño fotografiado en el estudio y el texto que les voy a leer al final como ustedes imaginarán tiene que ver con eso tiene que ver con una experiencia de Benjamín siendo fotografiado de niño y tiene que ver con con una especie de identificación que Benjamín tiene con respecto a la foto de Kafka la figura de Kafka y así mismo aclaro que Benjamín escribió bastante sobre Kafka fue uno de los primeros 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 en en ser advertido sobre el valor de la obra de Kafka escribió sobre él muy tempranamente y y de hecho en un ratito les voy a citar un ensayo escribió varios textos sobre Kafka su idea era escribir un libro sobre Kafka que como todas las cosas en la vida de Benjamín no se llegó a concretar pero nos quedan unos textos que analizan a Kafka de manera fascinante bueno lo que les voy a leer también es de la pequeña historia de la fotografía porque fíjense que Benjamín quiere explicar la lamentable decadencia esta esta falsación esta impostura de lo que alguna vez fue positivo de Laura en las fotos antiguas vamos a ver cómo estos burgueses quieren estos fotógrafos de la burguesía quieren además producir artificialmente Laura porque empieza a surgir la posibilidad de retocar los negativos dice Benjamín entonces se buscaba crear una magia en donde no la había y todo ahí es falsedad les leo esta descripción si querés poner la foto la que vimos recién va a estar buenísimo para los que estén ahí mirando ¿estamos? perfecto ¿está la foto ahí? está la celda a finales del siglo entonces Benjamín dice fue entonces cuando surgieron aquellos estudios con sus cortinones y sus palmeras con sus tapices y caballetes a medio camino entre la ejecución y la representación entre la cámara de tortura y el salón del trono de los que aporta un testimonio conmovedor una foto temprana de casa en una especie de paisaje de invernadero aparece en ella un muchacho de aproximadamente seis años embutido en un traje infantil que se podría calificar de humillante recargado de pasamanerías frondas de palmeras miran fijamente desde el fondo y como si importase hacer aún más pegajosos y sofocantes estos trópicos acolchados lleva el modelo en la mano izquierda un sombrero desmesuradamente grande de ala ancha como el de los españoles desde luego que Kafka desaparecería en semejante escenificación si sus ojos inmensamente tristes no dominaran ese paisaje que les ha sido destinado en su tristeza sin riberas esta imagen ofrece un contraste con aquellas primeras fotografías en las que los hombres todavía no miraban al mundo con tanto desarraigo y abandono como aquí el muchacho bueno final de la cita Benjamin realmente creo que se puso en el lugar creo que es un fiel reflejo de un montón de cosas que se ven ahí pero por lo pronto otra vez el tema de la mirada el niño está humillado triste no hay mayor ejemplo de la tristeza dice Benjamin que esa mirada infantil que sin embargo se sobrepone otra vez el tema otra vez esta idea de que hay un un aura en este caso falsa impostada falsificada pero a través de la cual la mirada logra pasar de algún modo hay detalles que a Benjamin lo obsesionan bastante uno es la mirada y otro es la oreja no sé si habrán visto la foto pero ahora les voy a leer otro pedacito donde se menciona la oreja Benjamin escribe sobre esta misma foto en otro lado en un ensayo sobre Kafka y ahora se los voy a leer porque el párrafo es casi idéntico pero dice algunas cositas diferentes pero bueno a pesar de que la falsificación a pesar de que hay un aura y que encima esa aura es falsa o sea que esa distancia es abrumadora podríamos decir de alguna manera esa foto nos está contando algo lo mismo nos está narrando de manera auténtica la tristeza del niño burgués en una situación que tiene que está a mitad de camino entre la sala de un trono y una cámara de tortura ese cruce de imágenes es fabuloso miren que curioso Benjamin hacía una especie de cortar y pegar en algunos momentos fíjense cuando años después tres, cuatro años después escribió un texto que se llama Franz Kafka en el décimo aniversario de su muerte Kafka murió en el 24 este texto es del 34 Benjamin vuelve a esta foto y hay un pequeño apartado en el ensayo que se llama Una imagen infantil se lo leo es más cortito que lo de recién rara vez la pobre y breve infancia se habrá plasmado en una imagen tan conmovedora como en cierta fotografía de Kafka niño procede de uno de esos estudios del siglo XIX que con sus cortinajes y palmeras sus tapices y caballetes tenían algo de cámara de tortura y de salón del trono al mismo tiempo con su ajustado y algo humillante traje infantil recargado de pasamanería en ella se representa al niño de apenas seis años en medio de una especie de paisaje de invernadero abanicos de palmera acechan al fondo y como si valiera la pena hacer aún más pegajosos y opresivos esos trópicos acolchados el modelo sostiene en la mano izquierda un sombrero desmensurado de ala ancha como lo de los españoles unos ojos inconmensurablemente tristes dominan el paisaje que les está destinado y en el que la cavidad de una oreja está a la escucha o sea ahí menciona ese otro es casi idéntico pero aparece ese otro elemento que está buenísimo y que cuando les lea el texto final van a ver por qué me parece importante o sea está claro en la foto se ve en primera en primer plano no pero se ve ahí muy patente en esa especie de medio perfil la oreja de Kafka y Benjamin siente ahí un estar al acecho no solo la mirada digamos en esa mirada se puede cifrar la tristeza de la infancia de una infancia en ese momento sino que a su vez esa mirada a su vez se impone sobre el destino sobre ese paisaje que le es destinado eso me parece interesante que no solo la mirada atraviesa sino que la mirada logra imponerse sobre ese falso destino esa falsa aura que se le acaba de destinar de imponer por la fuerza pero a su vez la oreja está al acecho está esperando escucharla y van a ver que esto se va a volver uno de los ejes centrales del texto que le voy a leer enseguida que es el de la la mumerelem en donde Benjamin habla en términos muy parecidos de una foto propia y en donde acuña una imagen hermosa que es la de el siglo XIX él dice ahí lo van a ver que él habitó el siglo XIX como si fuera un molusco adentro de un caracol que ese siglo que es el siglo en que él nació ya está vacío y que él se lo pone en la oreja y escucha y se pregunta bueno ¿qué es lo que se oye? y empieza a describir los sonidos de su infancia y nada es extraordinario ahora lo van a ver no voy a leer ninguna cita de lo que sería la tercera instancia la instancia superadora para Benjamin que es la de la vanguardia y en donde él dice que enhorabuena ha llegado el surrealismo a triturar el aura y a que nos apropiemos de los medios de reproducción y que los medios de reproducción se pongan al servicio de una visión totalmente novedosa del arte y habla mucho incluso del cine habla mucho del cine de vanguardia del cine ruso de esos años antes de dejar este librito y pasar al otro me gustaría leerles un fragmentito muy cortito también son siempre frases ¿se acuerdan que hace un rato hicimos una definición digamos transitoria provisoria del aura él en un momento si no pareciera que yo estoy ocultando lo que Benjamin sí quiere decir en un momento de esta pequeña historia de la fotografía en donde él habla de estas tres instancias históricas tiene una especie de actitud condescendente con el lector y dice ¿pero qué es propiamente el aura? y acá la define una trama muy especial de espacio y tiempo la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que pueda encontrarse esto ya lo comentamos fíjense el ejemplo que da acá es donde uno empieza a decir pero bueno ¿qué pasa acá? en un mediodía de verano seguir con toda calma el perfil de una cordillera en el horizonte o una rama que proyecta su sombra sobre quien la contempla hasta que el momento o la hora llegan a formar parte de su aparición esto significa respirar el aura de esas montañas de esa rama es raro ¿no? se genera algo ahí se genera un movimiento complejo pero digamos las cosas en su distancia por más cerca que estén emanan un aura y que se convierte en un medio entre yo y esa cosa pero que en ese medio yo me siento atraído hacia esa cosa y yo la admiro y la cuestiono y le pregunto pero esa cosa a su vez se comunica conmigo el aura de alguna manera manifiesta que las cosas se ponen en contacto con nosotros hay como una interpelación doble entre el espectador y el objeto aurático y después termina con una frase que tiene que ver con como la vanguardia rompe esa distancia ahora bien dice traer más cerca de nosotros las cosas o más bien de las masas es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible en cualquier situación reproduciéndolo o sea ahí está el potencial revolucionario de la fotografía que tritura el aura romper esa distancia esa especie de magia recuerden que el concepto de aura viene del campo de la mística del halo de rodea determinar las situaciones místicas experiencias místicas y de hecho Benia Minusa esto es un dato curioso pero Benia Minusa por primera vez la idea de aura en unos textos que él escribió a partir de las experiencias con drogas bueno saque cada uno su propia conclusión Benia Min hizo unas experiencias con drogas unos años antes de este momento pero ahí más o menos cerca de la misma época y decidió anotar unos protocolos los llama él anotar las tratar de recuperar por escrito sus experiencias con las drogas y ese es uno de los primeros textos donde aparece la idea del aura él empieza a ver las auras de las cosas así que bueno tal vez todo es culpa de la droga no sé pero bueno después el concepto atraviesa un montón de otros textos bueno vamos a Infancia en Berlín y ya con esto nos metemos en la fase final yo les comentaba es un texto es uno de los libros más hermosos de Benia Min en donde no hay complejas explicaciones históricas en donde no trata de aplicar el marxismo a la interpretación de la historia en donde no hay mezcla de misticismo y marxismo que es esa característica tan propia de Benia Min esos son pequeños textos que él pensaba poder ubicar en revistas pensaba ganarse un mango publicándolos en revistas porque eran cortitos pero bueno es como yo les decía hace un rato su diálogo personal su despedida personal respecto de su ciudad entonces él pone en diálogo ahí al niño con la ciudad entonces obviamente el título está más que bien no son mis memorias o mi vida es infancia una infancia podríamos decir infancia en Berlín hacia 1900 o sea qué cosa era ser un niño sí un burgués un burgués acomodado alemán a principios del siglo XX y de esta manera Benia Min se estaba despidiendo en varios sentidos y de varias cosas les digo cuando ya más o menos él tenía armado el borrador de esto es cuando tuvo que dejar Alemania y cuando se convirtió literalmente en un exiliado porque antes había vivido en exilios voluntarios se la pasó viajando pero ahora ya no podía volver a Alemania entonces de alguna manera ahí se fortalece su vínculo con la ciudad muy fuertemente y además hay una cosa que también no podemos dejar de pensar cuando así como Beniamin piensa en la historia de Kafka cuando ve esa foto de Kafka piensa en su obra piensa en su vida piensa en su muerte temprana cuando leemos estos fragmentos de Beniamin no podemos dejar de pensar que él está de alguna manera no solo pensando en perder su país en el triunfo del fascismo en el posible destino de los judíos sino que está pensando en la muerte literalmente Beniamin durante esos años barajó muchas veces la posibilidad del suicidio escribió muchas veces notas suicidas que bueno finalmente no lo llevó a cabo hasta que finalmente sí lo llevó a cabo cuando la situación se volvió realmente desesperante y sin salida pero bueno vamos a ver que en estos fragmentos está un poco la sensación de quien se despide en un montón de sentidos y en un montón de planos al mismo tiempo no solo ya no puedo volver a Berlín y me acuerdo de cosas que viví ahí sino que son muchas las cosas que se están dejando atrás con la sensación de que es para siempre de alguna manera y esto está en cada uno de estos textos de alguna manera de un libro melancólico escrito por un tipo esencialmente melancólico no sé si lo habrán percibido en lo que comentamos hasta acá pero bueno la melancolía es un elemento importante bueno vamos al fragmento decía que es un libro problemático textualmente porque él durante muchos años siguió trabajando en estos fragmentos como no los publicaba decía no lo reordenó así lo reordenó allá retocó textos muchísimas veces entonces hoy en día en concreto se conservan como como cuatro libritos diferentes en qué cambia en el índice digamos los reordenó de una manera y se los mandó un amigo los reordenó de otra manera y los corrigió y se los mandó a otro entonces se conservan tres o cuatro copias de esas hojitas sueltas porque son hojitas sueltas y se sabe que trabajó en ello casi hasta el final de su vida la versión que les voy a leer de este texto la Mumerelem es del año 32 o sea que es de las primeras versiones de Infancia en Berlín y es un texto breve complejísimo y yo no voy a decir casi nada antes de leerlo simplemente una única cosa porque es algo muy fuerte en el texto y si lo dedicamos un minuto de antemano por ahí ayuda Benjamin Akat trabaja mucho con una categoría que a él le encantaba que es la idea de semejanza Benjamin tiene unos textos dedicados a la facultad mimética en el ser humano y a la capacidad de captar y producir semejanzas básicamente les digo esto nomás Benjamin dice que en los orígenes de la humanidad una de las facultades fundamentales del hombre era la de captar y producir semejanzas digamos de ver semejanzas en la naturaleza piensen incluso en la astrología en cómo se ven figuras en las estrellas cómo las estrellas pueden unirse formando una constelación formando una figura o cómo podemos ver en una planta en la hoja de una planta la similitud de una parte del cuerpo humano entonces se atribuía a esa planta la capacidad de curar esa parte del cuerpo humano digamos esta es una capacidad propia del hombre que estaba en los principios de la humanidad en su momento de apogeo pero no solo de captar semejanzas sino de producirlas el hombre danzando imitando la lluvia imitando los animales imitando los objetos ¿qué pasa con esa capacidad? bueno está desdibujada hoy en día hemos perdido en gran parte esa capacidad pero ¿en dónde se conserva? en los niños que son la infancia de la humanidad propiamente dicha son los chicos los que juegan a hacer otras cosas el niño juega que es un ferrocarril juega que es un árbol digamos el niño ejerce su facultad mimética permanentemente bueno vamos a ver qué vuelta me parece importante explicarlo antes porque si no un montón de cosas se van a perder entonces llevan al niño Beniamin a sacarse una foto en un estudio fotográfico de Berlín y ¿qué le pasa al nene rodeado de todas esas cosas falsas? entonces por un lado él se quiere convertir en esas cosas quiere jugar a hacer esas cosas pero le piden la cosa más tremenda que es que se parezca a sí mismo vamos a ver cómo lo dicen todo empieza con un juego de palabras vieron que los chicos cuando escuchan a veces una palabra y no entienden lo que quiere decir se inventan un significado bueno con un problema lingüístico arranca el texto espero que lo puedan lo puedan percibir en la lectura porque tiene que ver con palabras alemanas y la traducción de eso bueno es problema el texto se llama la mumerellen palabra que no significa nada mumerellen dice así en un antiguo verso para niños aparece la mumerellen que significa tía la mumerellen como mumere no me decía nada la criatura se convirtió para mí en un espíritu la mumerellen todo junto la comprensión equivocada de las palabras me desfiguraba el mundo pero de buen modo ya que me mostraba el camino que lleva a su interior toda ocasión le era propicia así un día quiso el azar que en mi presencia se hablara del grabado a punta seca de una cabeza recuerden que el padre de Benjamin comerciaba objetos de arte al día siguiente asomé la cabeza debajo de una silla y pensé que era lo mismo una cabeza a punta seca al desfigurar así las palabras me deformaba a mí mismo haciendo lo que debía hacer para poner un pie en la vida temprano aprendí a envolverme mumen en las palabras que en rigor eran nubes el don de reconocer semejanzas no es otra cosa que un débil remanente de la antigua compulsión por parecer y aparentar esa compulsión ejercían sobre mí las palabras no las que me hacían parecerme a un niño ejemplar sino a departamentos muebles y vestimentas a todo salvo a mi propia imagen y por eso me sentía tan desconcertado cuando debía parecerme a mí mismo eso pasaba en lo del fotógrafo dondequiera que mirara me sentía rodeado de pantallas almohadones pedestales que reclamaban mi imagen como las sombras del Hades la sangre del animal sacrificado las cosas querían que yo me convirtiera en ellas al fin me libraban a una vista de los Alpes toscamente pintada y mi mano derecha que debía levantar un sombrerito tirolés arrojaba su sombra sobre las nubes y los picos nevados de la tela tendida pero la sonrisa torturada en los labios del pequeño pastor alpino el niño disfrazado no era tan afligida como la mirada que hundía en mí la cara del niño que estaba a la sombra de una palmera en el cuarto esta formaba parte de uno de aquellos estudios que con sus taburetes y sus trípodes sus tapices y sus caballetes tienen algo de salón y de cámara de torturas estoy de pie con la cabeza descubierta en mi mano izquierda un formidable sombrero que sostengo con estudiada gracia la derecha tiene un bastón cuya empuñadura inclinada aparece en primer plano mientras que la punta desaparecía en una gavilla de plumas de avestruz que se expandían de una mesa de jardín muy apartada cerca de la antepuerta mi madre permanecía inmóvil en estrecho vestido como una figura de porcelana mira mi traje de terciopelo sobrecargado de borlas y que parece salido de una revista de modas pero estoy desfigurado por los parecidos con todo lo que tenía en torno mío habitaba en el siglo XIX como un molusco dentro de un caparazón ese siglo que ahora yace ante mí hueco como un caracol vacío lo apoyo sobre la oreja ¿qué escucho? no escucho el ruido de los cañones de artillería o la música de baile de Offenbach ni siquiera el trote de los caballos sobre el adoquinado o los clarines de los cambios de guardia no lo que escucho es el breve ruido metálico de la antracita que cae desde el recipiente de lata sobre un horno de hierro el chasquido opaco con el que se enciende la lámpara del capuchón de incandescencia del gas y el tintineo de la pantalla de la lámpara en su agarradera de latón cuando pasa un vehículo por la calle y otros ruidos más como el claqueteo de la cestita para las llaves y los dos timbres en la escalera delantera y trasera por último hay también un pequeño verso para niños te quiero contar algo sobre la mumerelen el versito está desfigurado pero en él tiene lugar todo el desfigurado mundo de la niñez la mumerelen que alguna vez tuvo su sitio en él ya se había perdido cuando me lo recitaron por primera vez la mumerelen aún era difícil de rastrear a veces creía adivinarla en el mono que nadaba en el fondo del plato en el vapor de la cebada o el sagú comía la sopa para ver mejor su imagen quizás habitaban el lago de mumer cuyas perezosas aguas la cubrían como si fuera una capa lo que se contaba de ella o que me habían querido contar a mí es algo que ya no sé ella era este elemento mudo inconsistente algodonoso que como las tempestades de nieve en los pequeños globos de vidrio se acumula en el corazón de las cosas muchas veces yo vagaba por allí era cuando yo pintaba a la acuarela los colores que yo mezclaba me coloreaban también incluso antes de ser pintados sobre el dibujo me disfrazaban cuando se confundían uno en el otro sobre la paleta los recogía con el pincel tan cuidadosamente como si se tratara de nubes que estuvieran a punto de disolverse pero ante todo lo que yo prefería reproducir era la porcelana china una cresta multicolor recubría esos vasos esos recipientes esos platos y esas cajas que seguramente solo eran mercancías baratas para exportar sin embargo me cautivaban como si yo conociera ya en esta época la historia que después de tantos años me conduce de nuevo a la obra de la Mumerelem esta es una historia que llega de China y habla de un viejo pintor que mostraba a sus amigos su última pintura se veía un parque un sendero estrecho al borde del agua que atravesaba un bosquecito y venía a morir delante de una pequeña puerta que daba acceso a una casita pero cuando los amigos se volvieron hacia el pintor ya no estaba allí sino en el cuadro siguió el estrecho sendero hasta la puerta en la que se detuvo se volvió sonrió y desapareció por la puerta entreabierta yo también ante mis latas y mis pinceles me hallaba a menudo transportado de pronto a la imagen yo me parecía a la porcelana en la cual entraba con una luz de color bueno leído así es un poquito largo pero creo que valía la pena no sé qué les pareció hay un particular que interrumpa hay muchos comentarios muy claros muy claro ¿qué están diciendo? sáquenlo todavía no creo que todavía no un ratito te van a volar no no súper claro y estar leyendo un poquito eso y súper la verdad todo muy lindo muy claro y nutritivo así que buenísimo así que viene todo todo muy bien es difícil comentar un texto como este ¿viste? este último digo es tan poético muy poético todo con la definición de Laura que da esa definición de alguna manera que nos deja eso que estamos esperando que nos defina qué es lo que está hablando de Laura y todo lo la vuelta que da en relación a eso es súper poético eso no te lo dije antes no te quería interrumpir pero nada que ver estamos acostumbrados a veces con esto que habla de la definición en sí misma más allá de que ahí hay un trabajo fuerte sobre lo mimético y sobre esa esa tendencia a la fuga del niño que no quiere ser el mismo y que en ese contexto hostil podríamos decir lo que quiere es convertirse en las demás cosas meterse en el dibujo que está haciendo yo creo que hay ahí una mirada muy propia de Benjamin que es la de como te decía la de buscar esos instantes en donde el pasado entra en una misteriosa constelación con el presente y él compara ese instante con un relámpago él dice que ese relámpago ese relampagueo en donde dos momentos se unen y crean un sentido más allá de de la mirada del historiador que quiere saber qué pasó en el pasado y cómo fue no, no importa hay un instante del pasado que por algún motivo se vincula con un instante del presente generando un chispazo de sentido y eso es un instante de cognosibilidad dice Benjamin y hay ahí un contenido de verdad y eso es lo que yo creo que él ve en esa foto en esa mirada de Kafka en esa sensación del nene que digamos que se fuga de viniendo cosas más allá de su profunda tristeza y de su profunda melancolía y de toda esa mirada inauténtica de lo que es el arte burgués hay ahí como una como una como una como una fuerza que que nos llama a una historia que nos convoca a la narración de una historia hay una historia que contar detrás de cada una de esas de esos instantes en donde la foto entra en contacto conmigo yo creo que eso es re si hago una una consulta esto un comentario más que una consulta y para pensar esta permanente resignificación como un solo un solo un acontecimiento como se va resignificando a lo largo de la historia vital de cada uno un niño esto que vos decías trata de mimetizarse o identificarse con el objeto para dominarlo a partir de los de los significados que justamente posee en ese momento y como después esos mismos objetos que uno percibió este se resignifican ¿no? este que tiene que ver con el paso y el dominio justamente del lenguaje y la posibilidad de darle otro sentido a eso que vivimos en la infancia eso que decís del otro sentido es real interesante él dedicó le prestó mucha atención a un fenómeno que es el del coleccionismo que es un fenómeno profundamente infantil el de formar colecciones de objetos y de cosas y y el acto mismo del coleccionar tiene que ver eso con la tergiversación de un sentido original cuando una cosa deja de servir para lo que realmente fue hecha y pasa a ser parte de una serie entonces lo que hay ahí es un proceso de resignificación justamente ¿y qué es lo que supongo que nos pasa cuando leemos un poema o cuando vemos cualquier cuando nos cautiva una fotografía ¿no? estamos digamos hay algo del orden del original de ahí que ya no lo podemos saber hay una intención un sentido original que está perdido pero lo que lo que nosotros hacemos es resignificar todo el tiempo cuando lo ven es de hablar pero cuando vemos un objeto antiguo también y cuando tenemos un objeto viejo en nuestras manos también hablando específicamente de la fotografía y como instrumento de de la memoria o posibilidad de de la memoria ¿cuánto de la memoria sirve para para justamente rescatar ese momento fotográfico que uno hace? digamos ¿es o no? la pregunta es ¿es o no una fiel un fiel reflejo de de ese instante que se capturó mediante la la fotografía que nunca es fiel a lo real o esa fue la pretensión originaria? pero y te digo esto justamente porque más dentro de un rato vamos a ver un documental o vamos a hablar sobre un documental que tiene que ver con memoria fotográfica que yo cuando lo vi me hizo reflexionar sobre sobre la memoria justamente y cuánto y cuánto podemos decir que la fotografía ayuda a la memoria yo creo que lo que puede hacer es disparar nuevamente una resignificación de eso que estamos viendo a partir de la fotografía y nunca nos retrotrae fielmente a ese momento que se capturó la foto tal vez habría que pensar una extraña o misteriosa combinación de las dos cosas pienso en la fotografía en tanto en tanto instante y en tanto documento o sea es el documento de algo pero que ese algo está destinado a ser resignificado permanentemente lo mismo que la historia o sea estudiar un hecho histórico o sea revisitar un hecho del pasado ese hecho del pasado y su investigación y su historia tiene algo del orden del documento ¿no? de la de la fidelidad a un algo pero solamente entra en tanto entre en un contacto particular conmigo y yo le dé una significación que está anclada en mi presente eso no está vivo verdaderamente o sea solamente ese documento va a estar vivo en tanto que entre en contacto conmigo y en tanto que entre en contacto conmigo va a ser resignificado necesariamente por eso la pretensión de la historia dice Benjamin nunca puede ser la de conocer lo que fue como fue eso es imposible lo valioso es que se produzca ese chispazo en donde un instante del presente cargado de significado conecta con otra cosa resignificándola también lo que pasa que tampoco eso nos puede llevar a pensar que no hay ninguna forma de testimonio en una fotografía eso sería absurdo yo creo que hay que poner como dialécticamente las dos cosas en diálogo justamente valga la redundancia porque las dos cosas están ahí el testimonio y la resignificación las sucesivas resignificaciones de acuerdo al momento que uno hace ese rescate o se logra ese chispazo del que estás hablando me imagino una foto que refleje un instante trascendente de la historia argentina una foto de la plaza de mayo con determinado evento que se te ocurra depende si vos esa foto la ves en el 2001 o si la ves en el año 84 o si la ves ahora porque el presente carga el pasado de sus propios significados todo el tiempo lo cual insisto lo cual no tiene que llevarnos a pensar que bueno que no hay ninguna forma posible de rigor ni de testimonio que se yo eso está ahí también si no puede estar apoyado en un solo elemento sino que obviamente es la conjunción de varios elementos que te permite reconstruir no habría magia posible la magia de las imágenes creo que tiene que ver con eso con lo que con lo que dicen en cada momento a cada persona y que eso es diferente tiene cosas en común y cosas diferentes bueno amigo vos tuviste creo que acabas de generar el milagro de que yo me calle la boca durante casi una hora me pareció espectacular tu charla me llevó también a los originarios cuando tenían el miedo este a perder ese aura al momento de ser registrado me acordé que el pobre Kafka tenía problemas muy serios con su papá y el turro lo habrán mandado a retratar obligatoriamente porque había que tener una foto del nene y él está muy mal en esa foto él está muy triste él está cumpliendo con lo que tiene que hacer qué sé yo no sé creo que habría un montón de conceptos como para seguir investigando porque la verdad que muy claro muy villano muy amplio habría que esto hay que seguirlo vamos a hablar con la producción porque esto no puede quedar así Flavio tenemos que hacer algo vos que tenés contacto con la producción tenemos que hacer algo no sé hacemos otra charla hacemos algo hay que hacer porque no puede quedar Benjamín así pobre dando vueltas por ahí no puede no puede quedar es espectacular hay que hablar con la producción que se encarga de hablar con la representante de Ramiro tienen que hablar con mi hijo y ver qué se puede hacer al respecto sí, sí está toda la voluntad Flavio hay que hacer algo realmente muy bueno muy claro muy claro muy claro la verdad que sí un gusto para mí la verdad que Rani super bienvenido cuando quieras estamos a la habla obviamente obvio somos mejores que lo que estás viendo Ramiro no te lleves esta primera imagen por lo menos danos una chance de vernos en otra oportunidad y veamos algo y automáticamente está mal será el fanatismo pero me lleva a que estamos hablando de una foto que congela un momento qué pasa con la fotografía estenopeica que cancela tal vez 16 minutos y qué pasa qué pasa si ese registro es más o menos valedero siempre referidos a Laura me encanta yo no lo había leído sinceramente no tenía idea de todo esto que vos explicaste voy a empezar a buscar información no me queda otra pero hemos charlado en más de una oportunidad con respecto a la diferencia que hay entre obtener una imagen con un soporte que no tiene lentes entonces ya de por sí al no tener lentes ya no hay un observador que se puede poner en un costado y decir esta es la foto al dejar librado al azar a que la luz haga lo que le venga en ganas es muy probable que lo obtenido tenga mucho que ver con el aura y sea tal vez más fiel a lo que a lo que decía Benjamín y no tanto a la fotografía convencional que no eso super interesante ahí los conocedores son ustedes y yo y yo el ignorante voy a tener que investigar un poco yo también porque las que saben son ustedes de fotografía muy bueno la verdad que me encantó va a ser un gusto obvio dale Ramiro no te pierdas porque te necesitamos necesitamos poner donde corresponde como para poder seguir divulgándolo la fe es así si vos la fe no la podés explicar no la vas a poder divulgar nunca entonces vino al pelo vino al pelo la charla la verdad que muy bueno tu entera disposición gracias Ramiro gracias